Debe ser por el sol constante que nos acompaña prácticamente 365 días al año, pero Murcia se convierte en la ciudad con la tienda de gafas de sol más grande de nuestro país. Un edificio de cinco plantas con tantas opciones que si eres un poco indeciso te puedes perder. La experiencia de compra en cuanto a gafas de sol sería única en España porque en un solo punto de venta podrías tener acceso a 25.000 gafas y 100 marcas distintas para probarte y llevártelas ya, gracias al gran almacén que tenemos. El récord no es casualidad, viene precedido de otro, convertirse en la tienda de gafas online líder de ventas en España tras solo un lustro de andadura. ¿El secreto? Es una atención al cliente online excelente, buscando siempre el máximo nivel, tanto por teléfono, por WhatsApp, por chat, por email. Usuarios de Reino Unido, Francia o Estados Unidos tienen asumido en su rutina comprar con un clic. En España, más tarde, pero las nuevas generaciones prefieren el online. Cinco, seis, siete años ha tenido una explosión. Realmente es un cambio en las costumbres, en la forma de comprar que ha venido para quedarse y que va a ir cada vez a más. De todas formas... El comercio online no es que venga a sustituir la experiencia de compra física, la experiencia de compra física siempre va a estar porque lo que viene es a complementar, no a sustituir. Yo creo que el futuro está en que todas las empresas, todas las marcas, todas las tiendas tendrán que apostar por la omnicanalidad, que al final es estar online y estar físico. Yo creo que la marca o tienda que está en los dos sitios es realmente la que genera la experiencia más completa y, por lo tanto, es la más competitiva. 1.200 metros cuadrados y haber multiplicado por siete su plantilla justifican esta afirmación. Con estos números, este CEO murciano nos da algunas claves. El que quiera emprender, que busque algo que le apasione. Si realmente sientes que quieres emprender, hacerlo cuanto antes, sin esperar a que se dé la circunstancia perfecta porque nunca se van a dar. Entonces, con lo mínimo, montar, si quieres montar un comercio online, pues con cuanto antes montar una web, lo mínimo para poder salir y empezar cuanto antes a moverte, a contactar con los clientes, a ver qué demandan antes de estar mucho tiempo en tu habitación preparando la empresa perfecta. Con la apertura de esta tienda, Murcia sigue a la cabeza del sector en Internet y bate el récord de dimensiones de una óptica.